El peruano Julio Granda Hace pocas semanas entró en el Rincón de los Inmortales el peruano Julio Granda, uno de los mayores genios que dio el ajedrez a lo largo del siglo XX, a pesar de que hasta que cumplió 40 años, Granda nunca quiso ser un verdadero profesional del ajedrez, porque prefería ser agricultor en Perú. Pues bien, hoy vamos a disfrutar de una de las partidas más impresionantes de este genio peruano. Estamos en Buenos Aires, una de las capitales más bellas de América, año 1993, torneo homenaje a nuestro admirado Miguel Neidorf. Con las blancas, Julio Granda, nuestro héroe de hoy, quien se enfrenta al estadounidense Jasser Seidawan, uno de los mejores jugadores del mundo no soviéticos en aquel momento, quien seguro que no podía imaginar lo que le iba a caer encima en esta partida, que Julio Granda empieza con caballo F3, caballo F6, y C4, C5, una apertura inglesa simétrica, caballo C3, E6, G3, B6, Seidawan también va a fianchetar su alfil, alfil G2, alfil B7, en roque, caballo C6, Julio Granda ocupa el centro con su peón en E4, y Seidawan decide que no le gusta lo que Granda quiere hacer y que prefiere un centro bloqueado, y juega también E5. Es verdad que las negras han perdido un tiempo, jugando primero E6 y luego E5, pero eso no es especialmente importante cuando la posición está cerrada. Granda juega D3, respuesta lógica para desarrollar su alfil, y aquí, atentos, porque las hostilidades van a empezar muy pronto. Aquí Seidawan, por algún motivo, prefiere no jugar D6 todavía, que es una jugada que tarde o temprano habrá que hacer, y entonces decide fianchetar directamente el otro alfil con G6. Probablemente Seidawan se ha acordado después toda su vida de por qué no jugó aquí D6 en lugar de G6, porque ahora Granda inmediatamente sacrifica una pieza ya, en plena apertura. Caballo por E5, Lógicamente hay que aceptar el sacrificio. Caballo por E5, F4, hay que retirarse con el caballo, volver a C6, E5, y el caballo negro tampoco tiene muchas casillas buenas, así que se marcha a G8, y Granda sigue atacando ya en la apertura con F5. Realmente es una manera de jugar muy inusual, que en una fase tan temprana de la partida haya dos peones blancos ya en E5 y F5, bueno, pero al cambio de, al precio de haber sacrificado una pieza. Seidawan, obviamente, decide que lo importante aquí es acelerar el desarrollo, que es lo que le falta, caballo H6, y Granda se lanza, como digo, al ataque con caballo E4, amenaza diversos jaques francamente molestísimos, entonces Seidawan toma en F5, para controlar bien la casilla D6, caballo F6 jaque, rey E7, Julio Granda, para tener un poco más de tiempo en el reloj, primero repite posición, juega caballo D5 jaque, rey E8, caballo F6 jaque, rey E7, y ahora ya sigue atacando con G4, ataca el caballo, que lógicamente salta a la casilla D4, y ahora tiene varias jugadas interesantes, por ejemplo alfil G5, y algunas más, pero opta por una idea un poco más sutil, que es dama E1, que aparte de defender el peón de E5, se dirige hacia H4 eventualmente. Seidawan tiene que salir de este enredo que tiene con sus piezas, especialmente el rey en E7, pues no está nada bien, y entonces decide que su mejor plan es jugar dama B8, tocando dos veces el peón de E5, y además habilitando que su rey pueda marcharse al flanco de dama, porque obviamente en E7 no está nada bien. Entonces, Granda contesta con caballo D5 jaque, ahora ir con el rey a E8 no parece una buena idea, porque después de dama F2, caballo por E5, dama F6, la posición negra sería más que sospechosa. Por eso, Seidawan con buen criterio, se lleva el rey al otro lado, rey D8, alfil G5 jaque, y rey C8. Bien, recuerden que las blancas tienen una pieza de menos, así que hay que hacer jugadas, digamos, potentes en todo momento. Ahora, torre por F7. Por otro lado, si nos ponemos en la mente de Seidawan, me imagino que ya, aunque a pesar de que llevamos relativamente pocas jugadas en la partida, me imagino que estaría pensando, madre mía, la que me está cayendo hoy, qué chaparrón creativo estoy sufriendo hoy. Torre por F7. Bueno, ¿qué hacer aquí? En la partida, Seidawan jugó caballo E6, tocando el alfil de G5. ¿Podía haber hecho alguna otra cosa? Bueno, es discutible, si ustedes se fijan en lo que dicen las máquinas, pues tal vez se fijen en que las negras podían haber jugado caballo por E5. Bueno, eso da lugar a una variante realmente muy complicada. La idea principal es caballo por E5, torre por F8 jaque, torre por F8, caballo E7 jaque, el rey no podría ir a C7, porque entonces la dama dejaría de defender el caballo atacado por la dama blanca. Repito, toda la variante, caballo por E5, torre por F8 jaque, torre por F8, caballo E7 jaque, y el rey tendría que venir a D8, en cuyo caso, caballo C6 jaque descubierto con el alfil de G5, y las blancas pueden tomar la dama en B8, pero las negras, con sus dos caballos en E5 y D4, también podrían ganar la dama blanca, dando sucesivos jaques en F3. No sé, no he tenido ocasión de hablar con Seilaguan posteriormente sobre esta partida, no sé si Seilaguan no calculó bien qué podía pasar ahí, o si estaba jugando a ganar, porque en esa variante que les he mostrado, las blancas podrían forzar el empate por repetición de jaques. Entonces, tal vez Seilaguan pensaba que el sacrificio de Ganda era incorrecto, que no había compensación suficiente para las blancas, y estaba jugando a ganar, y por eso hizo caballo E6, a lo cual, lógicamente, esto continuó con alfil F6, atacando la torre. Si ahora torre G8, dama H4 entrando con la dama en H7, sería realmente muy molesto, y por eso Seilaguan nuevamente, con buen criterio, juega caballo D8, atacando la torre de F7. Bien, ahora, Granda podría haber quedado mejor jugando torre por D7, rey por D7, alfil por H8. Si ustedes lo comprueban, verán que ahí las blancas están realmente muy bien, pero se conoce que el genio peruano estaba ese día especialmente creativo, y decide seguir jugando por la vía más creativa de todas. Entonces, más creativo todavía que torre por D7, es jugar torre E7. Esto es aún mejor. Y ahora, es cuando Seilaguan comete el error, que esta vez ya es definitivo. Después de la jugada que hace, ya va a quedar completamente perdido. Aquí todavía, porque la jugada torre E7 de grande, en realidad es de doble filo, aquí todavía, las negras podrían haberse salvado, tal vez, con alfil por D5, y después de C por D5, alfil por E7, alfil por H8, caballo F4. Eso da una posición difícil de evaluar, incluso para las máquinas, porque claro, fíjense todo este mazacote de piezas negras encerradas en este rincón del flanco de dama, pero no está nada claro que las blancas tengan suficiente compensación. Sin embargo, después de torre G8, que es lo que hizo Seilaguan, Granda contestó con torre E8, y aquí ya las negras están perdidas. Porque, fíjense, es como si las negras sufrieran la presión de una camisa de fuerza. Están casi inmovilizadas. Este caballo tiene que estar defendiendo a su compañero de D8. Esta torre está encerrada, la dama no tiene casillas. Bueno, francamente, es muy difícil encontrar jugadas útiles. Una de las pocas útiles que hay es la que hizo Seilaguan, que jugó alfil C6. Pero, aún así, está perdido, porque alfil por D8, que es lo que hizo Granda, caballo por D8, y caballo F6, atacando la torre, que tiene que volver a H8, y entonces alfil por C6. No hay más remedio que tomar aquí D por C6, y ahora la dama se incorpora al ataque con dama E4. Hay que defender el peón de C6, porque el caballo está clavado por la torre, por tanto, hay que jugar dama C7, pero entonces el avance del peón pasado de las blancas ya es mortal de necesidad. E6 se amenaza E7, entre otras cosas, alfil G7, a pesar de todo E7, torre por E8, caballo por E8, alfil D4 jaque, rey H1, dama D7, porque la dama está amenazada, y ahora, sencillamente, caballo D6 jaque, para poder coronar la segunda dama. Dama por D6, y ahora, ustedes tienen que suponer que esto es una dama, peón 8 igual a dama. Bueno, voy a parar un momento, fíjense en la posición. Las negras tienen dos piezas a cambio de una dama, pero peor todavía que eso, es que esta torre está inactiva. Entonces, aquí hay dos opciones, o rendirse o activar esa torre. Seidawan optó por activar la torre, A5, torre F1, torre A7, torre F8, torre D7, dama E6, dama por dama, torre, se cambian las damas en E6, y la partida duró bastante más, como veintitantas jugadas más, pero el resto ya no es tan interesante, porque es básicamente una explotación técnica de la ventaja decisiva de las blancas. Es decir, lo que hizo Granda a partir de aquí, fue reorganizar sus piezas de tal modo que avanzando estos peones, hubiera una doble presión, por una parte, contra la estructura de peones negros del flanco de rey, y por otra parte, con las dos piezas pesadas en la octava fila, y al final, digamos, la posición negra acabó colapsando. Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿cómo se sentiría Seila One después de esta partida? Probablemente como la víctima de un huracán de creatividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!